Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quisiera agradecer a los diputados Patricio Vallespin y Juan Liscacho que gentilmente me acompañan, al presidente del Consejo de la Pesca Artesanal de mi región, Jorge Gustos, al alcalde de la comuna de Castro, trataba a veces con poca suavidad por los medios de comunicación, por el llamado Molde Castro. También agradecer a la primera mayoría juvenil, como concejala de la comuna de Quinta Normal, a Karina Delfino, al presidente de los transportistas de la provincia de Osorno, Andrés Delgado, al presidente de la CUT, César Navarro, de Chiloé, a mi señora, que siempre me acompaña, Jimena Tricayota. Como mi breve biografía señala, la da a conocer por el moderador, yo no soy hijo del PowerPoint. Me formé como ciudadano y como político en circunstancias muy difíciles y complejas. No lo pasé bien, porque tuve que salir al exilio a los 18 años. No me quejo. Si no hubiera vivido lo que tuve que vivir, seguramente no estaría aquí hoy frente a ustedes. Entonces siento que cuando me han convocado a exponer en este encuentro, lo que se me pide es hablar con la máxima sinceridad, sin espíritu confrontacional, por supuesto, y hacer algo que a los políticos de hoy yo veo que la opinión pública piensa que no lo hacen. me refiero al ejercicio humano tan importante para la civilización que es pensar. La opinión pública piensa que nosotros solo nos manejamos con lugares comunes, con las frases ya hechas, instaladas. Y por eso que no quise salir para Guampolio. Yo siento, es mi convicción, tengo 57 años y ya más de 40 años en la política nacional, que estamos en una disyuntiva de país muy de fondo. Que lo que se juega no en las elecciones, sino que lo que se juega en la conciencia, en lo que seamos capaces de adoptar como nación, lo que se juega es de muy largo plazo. Por eso que yo no voy a cometer la descortesía de aludir a la próxima elección presidencial frente a ustedes. Me parecería una falta de respeto. Voy a hacer todo lo posible para salirme de la coyuntura. Porque entiendo que esa es la invitación. El año 90 Chile aburrió una nueva etapa. A nosotros, la gente de izquierda, no nos fue fácil llegar a esa situación. Habíamos sufrido. ¿Por qué vamos a decir una cosa por otra? ¿Por qué lo vamos a esconder? Pero nos incorporamos de buena gana y con fe a la tarea de reinstalar la democracia. Fíjense ustedes que Francisco Melero acaba de aludir a la propuesta de Jaime Guzmán de elegir a don Gabriel Valdés como el primer presidente del Senado de la transición. Yo venía saliendo de seis años de ilegalidad en Chile porque tenía prohibido vivir en mi país y tuve que hacerlo de manera clandestina. Y fui designado junto con Ricardo Núñez con el cual tantas veces nos hemos encontrado. Que ya da que daba comentario. que fuimos designados para conversar con quien para nosotros era ni más ni menos que el ideólogo del régimen que nos había perseguido. Nos encontramos en un hotel en el centro de Santiago. no teníamos sede en ese tiempo. Le dimos la mano. Yo el 11 de marzo del año 90 puse en mi papeleta para vicepresidente de la Cámara de Diputados en nombre de Juan Antonio Coloma que tantas veces nos había atacado duramente como dirigente del Frente Juvenil de la Unión Nacional. Concurrimos a la transición. Reinsertamos al país porque la globalización si no hay países las empresas no pueden competir. Logramos crecimiento económico. le dimos estabilidad a la Nación. Ampliamos los servicios sociales. Elevamos la inversión pública. Logramos algo que nuestro país no tenía que es una política de responsabilidad fiscal que permitió tener ahorros para enfrentar una crisis tan severa como la del año 2009 sin la cual sin esos ahorros y sin esa política el país hubiese seguramente está estabilado. Formamos parte de un proyecto de Nación que era recuperar la libertad. Lo que nos dicen a veces de manera peyorativa no que por ejemplo no lo digo de manera peyorativa lo digo por la frase. Felipe Lamarca destacado empresario se ha referido a la aspiración de gobernar como no querer soltar la teta. Él dice no quieren soltar la teta. Yo debo decir desde mi más profunda convicción nosotros aspiramos legítimamente a gobernar para que nuestro país se consolidara la libertad porque en Chile el totalitarismo a diferencia de la Rusia de Stalin no fue totalitarismo de izquierda fue totalitarismo de derecha y nuestra contribución fue determinante y decisiva para que el país avanzara 20 años ahora precisamente por lo mismo estamos en otra situación no está en riesgo la libertad creo que eso lo llevamos los chilenos profundamente lo hemos incorporado como se dice ahora está en el ADN es uno de nuestros logros civiles uniformados no hay en Chile ningún actor que vaya a osar pretender alterar la libertad que hay en nuestro país pero porque existe el reconcomio en la sociedad porque ese sentimiento difuso de malestar porque esa irritación y ese desencanto se dice no porque los políticos son malos pero será exclusivamente por aquello si se reconoce a contrario censo que el país no hubiese avanzado como avanzó de no tener el liderazgo político que tuvo independientemente de las limitaciones o imperfecciones de las personas si no hubiese tenido la conducción estratégica la mirada de país de largo plazo el país no hubiese avanzado y ese fue un mérito de los políticos en consecuencia de los políticos no fueron los malos ¿qué pasa? de mi punto de vista al alma de Chile le duele la desigualdad que hay en nuestra sociedad no tenemos una sociedad justa y esa es nuestra principal autocrítica que debemos hacernos quienes gobernamos sin perjuicio de que ello nos desautorice porque no sería legítimo intentar desautorizarnos en una materia tan de fondo del futuro del país como para plantear y presentar este tema como el centro de gravedad de donde debe situarse la preocupación de la conducción política para los próximos años para las próximas décadas si no enfrentamos la desigualdad se va a afectar nuestra estabilidad yo he salido al paso de ideas que plantean que la solución de esto sería la solución fácil rápida hacer una asamblea constituyente de lo fácil que resulta decirlo se desprende nítidamente lo fuera de la realidad que es esa idea he señalado nítidamente que el camino de la reforma es el camino de la es un camino institucional el mismo camino que siguió Allende y que se derrumbó el 11 de septiembre de 73 un camino institucional el pueblo de Chile resolvió la transición a la democracia por vía institucional incluso de una institucionalidad que no le pertenecía como la del año 1980 a través del no y de la elección de Pachizo Elwin y de los sucesivos cambios constitucionales posteriores la reforma en Chile es una reforma vía institucional pero tiene que hacerse cargo de la desigualdad nosotros tenemos niveles asfixiantes de desigualdad que afectan la dignidad de las personas y por esa razón cuando ya se afecta la dignidad de la persona es cuando en consecuencia surge la irritación y la protesta social en Puerto Montt una persona puede a mitad de año si tiene un apuro para venir a Santiago se puede subir a un bus a 3 mil pesos si quiere venir a pasar el fin de semana de fiestas pachias con su familia tiene que pagar 30 mil o 40 mil en que yo no han llegado a las políticas públicas no está la red de alcantarillado de agua potable de electricidad resulta que la gran paradoja que se dice en la elección municipal es que a la alianza de gobierno le fue bien en la región de Aysén que es la que había salido a protestar hacía pocos meses atrás y cuál es el problema de la región de Aysén que los niveles de dignidad en que viven las personas las empujan a protestar como lo hicieron en el verano pasado si no se genera un giro en la conducción estratégica de la nación no estaríamos a la altura de enfrentar el desafío que tenemos y esto no solo le ocurre al mundo popular una familia de clase media alta lo vi por la televisión hizo reserva de pasajes para ir el fin de semana largo a Sao Paulo llegó al aeropuerto y el avión no lo llevó ¿por qué? porque la aerolínea sobrevendió tres o cuatro veces sus pasajes y ahí estaban las personas abandonadas o sea los niveles de desigualdad han ido generando en la sociedad el hábito de abusar y no solamente eso dice relación en el sector privado sino que también existe en el sector público y cuántas veces nos vemos un usuario del servicio público de salud como reclama por ser pésimamente atendido o porque simplemente no lo atendieron se ha ido estructurando un sistema de relación social en que se abusa del grado de desigualdad que existe en nuestra sociedad el que se sitúa arriba le pone el pie encima al que está abajo entonces nuestra preocupación es invitarlos a que podamos dialogar en relación a cómo enfrentamos la desigualdad en Chile tenemos un millón de emprendedores un millón de microempresarios de pequeños empresarios de medianos empresarios tenemos una potencia económica y social formidable en los emprendimientos que se podrían llevar a cabo en Chile y simplemente no existe la capacidad de darle potencia a su emprendimiento porque no tienen la ayuda del Estado suficiente y porque el sector financiero lo ahoga entonces ¿cómo vamos a lograr una nueva oleada de crecimiento para Chile no está la solución en una nueva espiral de concentración de la riqueza ese es nuestro convencimiento por eso que hemos discrepado del proyecto sobre la industria pesquera porque acentúa la concentración y porque impide en este caso de manera legal la posibilidad que haya empresarios fíjense ustedes lo que estoy diciendo que puedan hacer uso de la libertad económica que presuntamente la constitución les garantiza no señor usted no puede porque la ley se lo impide yo entrego a un sector productivo el control monopólico de un sector y usted señor que quiere participar no puede no puede competir entonces estamos desde nuestro punto de vista en una situación muy seria el país necesita crecer en equidad nos fundamos como estado luchando por la igualdad la bandera de los fundadores de la patria fue la bandera de construir una nación que garantizara la igualdad poniendo en primer lugar término a la esclavitud y haciendo realidad las ideas emancipadoras que venían de la Europa que se levantaba contra el dominio napoleónico la bandera de la libertad en Chile estuvo asociada siempre a la igualdad no queríamos ser siervos ni sumisos ese es el desafío de Chile estimados amigos y amigas la libertad se ganó ahora hace falta no un acuerdo nacional político no un documento ahora se requiere construir una idea fuerza que permitan que surjan los instrumentos prácticos de las políticas públicas y privadas que nos permitan cerrar la brecha desigualdad y levantar una sociedad más justa en nuestro país ese yo entiendo que es el desafío de los próximos 20 30 o 40 años el desafío que tendrá el próximo presidente y el que le va a suceder al próximo presidente el que tendrán los parlamentarios presentes futuros y de después una sociedad fracturada no puede progresar necesitamos una sociedad con los grados de cohesión de armonía de complementariedad de disfrute y goce de la diversidad en el marco del respeto a la dignidad humana como factor esencial que nos posibiliten en el mundo seguir siendo un país que puede competir y puede progresar muchas gracias aplausos